Hola, mi nombre es Daron Luis y hoy les quiero compartir mi unboxing de los instrumentos Mainel que recibí la semana pasada, ven conmigo y vamos a chequear eso. Empezando a abrir mi primera caja, vamos a ver que tenemos por aquí. Aquí tenemos la primera conga, todos los paquetes vienen con estos libros, estos manuales y su llave de afinación, muy importante. Con su aceite también, para engrasar las llaves. Miren esto, que belleza, la verdad que sí. Mainel, mis congas negras como las quería. Tenemos el cajón, todo lo encargué negro, para que fuese el mismo color de mi seto. Una probadita ahí, en la sala de la casa, a gozani. Tengo los timbales 14-15. Esta serie está bien hermosa. Les voy a dejar después, cada información de cada instrumento, toda la información se la voy a dejar escrita. Uno de mis momentos favoritos, cuando abrí mi caja de timbal, o a estos platillos señores. Muchas gracias a Mainel Percussion, una vez más. Estos timbales. Estos timbales. Miren que belleza señores. Gracias a Mainel Simbales. Aquí están los dos. Ahora me pongo modo Mortal Kombat. Vamos a ver qué tenemos en la próxima caja. Yembe. Todos tienen sus llaves. Todas las cajas tienen sus llaves. Entonces, en la casa tengo muchas llaves ahora de afinación. No puedo tener excusas de que se me olvidó la llave de afinar. Cada instrumento tiene su llave. Mira que hermoso, mira que bonito, bien cómodo. Tiene un color muy llamativo. Me gusta. Me gusta ese contraste. Eso va a estar bueno. Ya quiero armar el set completo. Vamos a ver qué le sigue. El Bongo señores. Contento, contento y feliz con esto. La verdad que si. Negro también como las congas. Cajón. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Gracias por todo el apoyo. Sin ustedes nada de esto hubiese sido posible. Porque al pasar de los años me han apoyado. Ya sea en mis videos, en mi reel, Instagram y nada. Con sus mensajes, sus likes. Cada vez que comparten. Todo eso siempre ayuda a los artistas. Y quiero en especial agradecer a la familia Mainel. Gracias a ustedes también por haberme dado esta oportunidad de hacerme artista oficial de Mainel. Les agradezco muchísimo a Janes también. Y a toda la familia Mainel. Muchas bendiciones a todos los hermanos percusionistas del mundo entero. Aquí tienen a un humilde soñador. Un humilde hermano. Y nada. Su apoyo siempre ha sido bien recibido. Muchas gracias. Y gracias Mainel. Un nadal. No. No o no. комп型esede. Gracias.